Bueno, TBC, TBC, toda la voluntad de curarte. Bueno, antes, me gustaría Danilo, que el sociólogo también pueda decirnos, ya de manera general, un poco su visión. Aunque estamos tratando de un caso que no es el área de la disciplina, ¿verdad? Pero, como, digamos, medida, una recomendación sobre lo que desde el punto de vista general, social, se puede hacer frente a la presencia de una enfermedad como esta. Porque tiene muchos componentes, fíjate. Parece ser, y ahí me corría el doctor, que determinado hábito, y él citaba una variable que es un factor social como el hacinamiento, se convierte en un mentor que potencializa las posibilidades de contaminación, de agravamiento, la carencia del dinero. Pero, quizás, incluso, la poca política de seguimiento, porque hay un problema de política pública. Nosotros decíamos, al principio del programa y fuera de cámara, que la dictadura, que dentro de todos sus esquemas de control, yo recuerdo, daba seguimiento, por lo que me contaron, porque ya uno estaba muy niño al final de este proceso, pero sí había control y había unos centros que daban seguimiento. No hemos modernizado la democracia nuestra con su beneficencia. Y ha sido una democracia, uno de los problemas del hemisferio y de otros países de este tipo, que generan inconvenientes en el abordaje de este tipo de problemáticas. ¿Su recomendación, doctor, en este cuadro, en esta panorámica que hemos hecho sobre la tuberculosis? Muy interesante lo que dijo el sociólogo. Cuando la era de Trujillo, desgraciadamente fue una dictadura, pero en ese sentido tenían una política mucho más efectiva que la que se siguió posteriormente. Lo que se recomienda, ahí ahora mismo la estrategia DOTS, eso es en inglés D-O-T-S, tratamiento acortado directamente supervisado. Es lo que se está haciendo ahora. Cuando se detecta un caso, se debe tratar en la zona donde vive, cerca de donde viva, se le regalan las medicinas para que no haya posibilidad de abandonar, porque como vimos en ese documental que ustedes pasaron, que por cierto es muy interesante también, el problema de la tuberculosis es que es un tratamiento largo. Ellos hablan ahí de un año. Ahora se ha cortado, pero se ha cortado a seis meses. Oye eso, es decir, el tratamiento ha cortado seis meses. Mientras dure tanto un tratamiento, siempre habrá muchas personas que van a abandonar, y ahí es que se broman porque se hacen resistentes. Entonces lo que se hace es que toda persona que se detecte con la enfermedad, se trate cerca de donde vive, se les regale la medicina, pero tiene que ser supervisado estrictamente hasta que complete su tratamiento. Entonces eso ha demostrado que la tasa de abandono ha disminuido y se cure más personas. Se siguen abandonando muchas personas y se siguen muriendo muchas personas precisamente porque el tratamiento es largo. Entonces mientras el tratamiento dure tanto, habrá mucha gente que no va a completar su tratamiento. Bueno, se ha cortado el periodo del tratamiento, pero también se nos ha cortado al extremo ya del tiempo del programa. Pero queremos agradecer sus muy interesantes explicaciones. El doctor Amaury Ranciere, que ha estado con nosotros en el día de hoy, neumólogo y jefe de posgrado. De neumología del hospital, bueno, el único que hay. Se han realizado ya 65 neumólogos. Muy bien. El doctor Ranciere tiene su consultorio también en Ciudad Nueva. El teléfono 809-685-4360. Ahí pueden llamarlo también. Bueno, pero queremos agradecerle al doctor que haya estado con nosotros dándonos estas explicaciones y comprometerlo para que esté nuevamente con nosotros en otra ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, a ustedes amigos también, las gracias por su sintonía y reiterando la invitación para que compartan con nosotros próximamente otro diálogo integral. Gracias. 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 Gracias.